De su profundo entendimiento y relación con el medio natural, se desprende otra tradición milenaria, que es una característica muy propia de los mayas, el uso de las hierbas, árboles y plantas que crecen en las selvas tropicales de Quintana Roo con propósitos curativos. Por ejemplo, la curación con hierbas, es un orgullo para nosotros, ¿por qué? Porque nosotros, al menos yo no, pero mi esposa, mi suegra, ellos se pueden curar todavía con hierbas. ¿Y aquí, por qué ves que tenemos hierbas por acá? Porque no las puedo cortar, porque viene mi suegra y me dice, oye, ¿por qué cortaron esta hierba? Era medicina. Y cuando combino las hierbas así, pues tengo que probarlo y tengo que tomarlo como funciona. Sí, tengo que probarlo primero para ver cómo va a funcionar, para ver cómo van a hacer su efecto para los niños, para los enfermos. Tengo que probarlo primero, todo, todo, todo lo que yo preparo. Tengo que probarlo primero. Tengo que probarlo primero, pero no más en la mente. Le va a dar a Dios como empezar a tallar. No, usted va a ser y va a componer, Dios hace. No, usted va a ser y 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 va a ser.